El señor se molestó Yo ya me iba a ir y usted se molestó porque le sacó una foto a usted y a la patrulla. El señor llegó y fue cuando escuchó. Usted me estaba pidiendo 500 pesos. ¿Y usted le dio dinero? No, 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 no. ¿Para qué le voy a decir? No. Pero él se los pidió. Él me pidió 500 pesos para soltar la placa. Y me pidió una grúa grande y me pidió el comandante y una grúa para que viniera por el caso. ¿Y la infracción? No. ¿La infracción la tiene? No le dio infracción ni nada. No. A mí no me ha dado ninguna infracción. Sí, eso lo mandaste. Chequen su face. Ya lo subieron. Ya lo subieron. Hace un ratito un señor se dio cuenta cuando me estaba pidiendo cheque su face y mira. Ahí viene el face ya. Ya está. Otro la abrimos. Pero sí, luego vamos a matar un periodo de política. Más o menos el señor no se ha dado mucho la cara porque ya... ¿No le ha dicho su nombre del oficial? No. No, ni tiene. Ni tiene. No. 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 No